Bueno, pues antes de empezar a trabajar con Laura, yo tenía como un cacao maravillado de información, de cosas, de mucha información, de muchas cosas que tienes que hacer, pero que no sabes cómo estructurar. No sabes cómo poner orden, qué hacer primero, qué no hacer. La página web la tenía sin hacer. Me costaba muchísimo centrar las ideas para cómo mostrar mis productos y hablar de la parte que hago individual, de trabajo individual con clientes individuales o la parte de empresa. Tenía como un caos y muy poca claridad. Y luego tenía bloqueos sobre mostrarme en las redes sociales sobre todo. Pues ahora tengo muy claro cómo estructurar y planificar mi mensaje. Ya tengo mi página web hecha, una página web que me siento muy cómoda, una página web que me genera leads, que me genera contactos. Tengo el blog, que antes solamente escribía los mails, no tenía la estructura, donde se van quedando todo lo que yo hago se va quedando ahí. Es verdad que necesito seguir trabajando, ¿no? Porque es como dice Laura, es el campamento base, ¿no? Y a partir de ahí, pero es como que te da esa seguridad como esa base en qué línea trabajar, ¿no? Pues mira, yo me siento mucho más segura a la hora de mostrarme y de hablar de mi producto. Antes era algo que como que se me violía. Tenía tantas cosas en mente o quería dirigirme a tantos tipos de clientes que al final el mensaje se perdió un poco. Y entonces ahora tengo muy claro, en función de con quién estoy hablando, a qué tipo de mercado me estoy dirigiendo, qué mensaje dar. Que esto era algo que a mí me generaba mucha inseguridad y al final te hace que no te sepas vender, ¿no? Y que no transmitas seguridad y confianza al cliente. Entonces esto me ha ayudado muchísimo. He trabajado cuáles eran esos miedos que tenía ahí detrás, esas inseguridades. También esta parte, además de trabajar con Laura, me ha ayudado para trabajarlo también yo con mi cliente desde otra perspectiva, ¿no? A la hora de mostrarme, de venderme sobre todo, me siento mucho más segura a la hora de hablar de mis precios, también de paquetizar el producto. Estoy haciendo tres lanzamientos, cuatro de producto cada mes al año y cada mes algo distinto. Me ha gustado mucho el que vaya incluido como hacer lanzamientos, que te hable de marketing y del copy. Es que es súper completo. Me ha gustado muchísimo también la parte de equipo, aunque yo no estoy en ese punto. Me ha gustado mucho la parte de mentalidad. Creo que puedes tener muchos conocimientos, saber mucho de mi marketing, de copywriting, de lanzamientos, de lo que tú quieras. Pero si tú no tienes seguridad y no te crees lo que estás vendiendo, tienes miedo a mostrarte, no tienes claro el mensaje que quieres comunicar, no tienes nada. Al final eres tú y depende de ti. Y si tú no estás bien y no te sientes seguro y segura de lo que estás haciendo y lo que estás mostrando, eso me parece súper importante. Esa parte de mentalidad que es lo que a mí siempre me ha traído de la hora. Para mí fue el darme cuenta de que había miedos de los que no era consciente, que me estaban paralizando y que me estaban autoboycoteando. Pero la parálisis que tenía, por análisis, que era brutal, yo soy muy exigente, todo tiene que estar perfecto. Y claro, al final cuando tienes algún miedo, alguna inseguridad ahí, pues nunca está perfecto, nunca lo vas a sacar. Permite probar y tomártelo más como un juego divertido y decir, bueno, prueba, lo que no te guste lo quitas. Porque a mí me preocupaba mucho esto de que tienes que ser una autoridad. Y eso me daba pánico, la verdad, eso me costaba mucho. Y ahora lo llevo mejor y voy trabajando cada día porque al final tú sabes que esto es una cosa del día a día, que no es que haya magia potaje. Lo que sí me ha dado también es una ventana muy profesional porque a mí ahora todo el mundo que me conoce, que ve mi página web, que ve mi producto, me lo dice. Que genera mucha confianza y seguridad, que se ve muy profesional y a mí eso pues también me da mucha confianza para seguir y para seguir mostrándome que al final se trata de eso. Es como que tienes una carta de presentación muy dinámica, no simplemente una tarjeta de visita, que sabes que te puede generar volumen de negocio y al final yo creo que todo suma. La inversión la he recuperado con creces solamente por el valor que me ha aportado, sino porque tienes una estructura para seguir caminando, que al final esto es lo que va a hacer que tú tengas un negocio rentable y duradero en el tiempo, ¿no? Y me muestro de una manera mucho más honesta, creo, conmigo misma y con mi producto. No tengo tanto miedo y tanta vergüenza mostrándome, pienso que bueno, con mi producto es genial, que al final se trata de trabajar con gente con la que te sientas identificada y que sienta que tú eres el más, ¿no? Para esa persona, para que se apunte sin dudarlo. Porque además del valor tanto a nivel de marketing, que es brutal, de toda la información que contiene, de la estructura que te da, de los pasos, sobre todo la estructura, para mí eso es muy importante, ¿no? Y el saber cómo, qué y cuándo y a quién. También es el grupo con el que te encuentras, te encuentras con gente súper potente, yo he flipado con la gente con la que he encontrado, gente que está, que es muy top, y a mí, que yo decía, madre mía, estoy con gente que está súper, muy por delante de mí a nivel empresarial, porque llevan muchos años y yo soy una bebé todavía, y aprendes mucho también de los compañeros, de cómo ellos funcionan, de cómo trabajan, de lo que comparten, de cómo ellos cambian cosas también, y prueban y se atreven, y entonces eso también es una retroalimentación muy buena. Me parece que el grupo, es verdad que en todas las formaciones los grupos tienen una inercia muy chula, pero yo creo que en la formación de Laura, esa combinación de mentalidad con negocio es brutal, porque la necesitamos todos los entrenadores, todos los entrenadores, además es una oportunidad de estar con Laura directamente, que es, creo que es la única posibilidad que hay ahora mismo de trabajar con Laura directamente, es un placer verla en su máximo esplendor ahí, ¿no? Como decirte, en acción, ¿no? Ver a Laura en acción. Me mola un montón, porque es muy generosa, muy generosa, comparte todo lo que le preguntes, y a mí me gusta mucho, la verdad que a mí me ha gustado mucho.